Anoche te vi en mis sueños, que en zapatillas y jeans me decías cosas lindas que me encanta repetir Anoche te vi en mis sueños y te hacía sonreír cuando tomaste mi mano y en tus ojos me perdí Si los sueños, sueños son, no me despierten jamás quiero tenerte conmigo y en tus sueños quiero estar Si los sueños, sueños son, no me despierten jamás quiero tenerte conmigo y en tus sueños quiero estar Anoche te vi en mis sueños, como siempre quise verte diciendo que me querías, que soñabas con tenerme Anoche te vi en mis sueños y por fin nos abrazamos cuando estaba por besarte desperté solo en mi cuarto Si los sueños, sueños son, no me despierten jamás quiero tenerte conmigo y en tus sueños quiero estar Si los sueños, sueños son, no me despierten jamás quiero tenerte conmigo y en tus sueños quiero estar Quiero tenerte conmigo y en tus sueños quiero estar Si los sueños, sueños son, no me despierten jamás Quiero tenerte conmigo y en tus sueños quiero estar Quiero tenerte conmigo y en tus sueños quiero estar Quiero tenerte conmigo y en tus sueños